Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas noches, pues, ya está listo todo para esta fiesta de Teologiucan en San Juan de los Lagos, ya está la pirotecnia Avila, lista, acuérdense que a las nueve de la noche habrá pirotecnia aquí en el atrio de la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión y buenas noches, pues, así se encuentra San Juan de los Lagos. Hoy, martes, cinco de marzo, dos mil veinticuatro, era nomás, la verbena en el centro de San Juan, chulada de imagen, buenas noches, vamos a platicar y a disfrutar esta noche. Tiene un grupo de sasazo. Y bueno, pues, hoy es un martes de Vive tu Plaza, pero la plaza de San Juan de los Lagos se quedó para nuestros amigos, para nuestros amigos de Teologiucan, Estado de México. Vamos a convivir un rato con ellos, por allá está, al frente, al frente está ya el templete. Hola, Marcos Arón García Gutiérrez, buenas noches, saludos desde Irapuato, Guanajuato. Hoy el Face ha estado medio raro, sé que muchos de ustedes, este, batallaron en la noche, nos, la mañana nos dio un sustazo, ¿verdad? Mauro Velázquez, saludos, qué bonito ambiente, saludos Lorena desde Teotihuacán, México, familia Velázquez Sánchez. Gracias, buenas noches, buenas noches a todos, ¿cuántos somos? Bienvenidos todos, si me ayudan a compartir, porque Facebook ha estado medio lento el día de hoy. Pablo Adalonso, saludos desde Hidalgo, Eduardo Domínguez, un fuerte abrazo desde Los Ángeles, California. José Martínez, saludos desde León, Guanajuato. Y allá nuestros amigos de Teoloyucan, que, bueno, pues vienen en camino, José Alejandro Lozano, un saludo Lorena desde La Quesera de Cortés, Guanajuato. Mayra Padilla desde Acapulco, Guerrero, saludos Mayra. Martín Sánchez, saludos Lorena, mañana estaremos, primeramente Dios, así es Martín Santillán, un saludo. Mañana llega la siguiente peregrinación de Teoloyucan, vienen los de San Bartolo, vienen varios grupos que están. Hola Alex Rodríguez desde Alaska, Jesús Ángeles, desde Tesonotepec, Aldama Hidalgo, Isabel Cedillo, buenas noches, saludos desde San Adrel, Captenco. Un saludo a nuestros amigos de Miami, sí, ¿verdad?, que siempre nos están siguiendo. Román Salazar, saludos para Irapuato, un saludo Lore, gracias por compartir, Martín Sánchez Santillán. ¡Ay, güey!, dice, pues sí, estamos aquí. Galileo Sánchez Aldama, saludos Galileo, buenas noches, saludos para ti y espero se le estén pasando muy, muy bien. Gracias. Y Huehuetoca, Martín Sánchez Santillán, creo que mañana viene Huehuetoca, ¿verdad? Un saludo a nuestros amigos de Saltillo, Coahuila, Alex Ruelas Baldovinos, a Martín Sánchez Santillán de Huehuetoca, Ignacio Hernández desde a Colmán, Estado de México, Evadriana Ríos desde San Juan del Río, a Francisco Javier Zúñiga, ¿dónde andas, amigo? Te extrañamos acá en el centro, saluditos. Carlos Ortega, mi hermano Jesús Aguirre, que está en Florida, ándale a los de Florida, les mandamos un saludo a Polinar Reyes, a Yolanda Gámez desde Tultepec, bendiciones. Bueno, pues ya está listo el castillo, a ver cómo va a estar, soy Nuevo José Liz de Zumpango, un saludo a la Virgen de San Juan de los Lagos. Martín Sánchez Santillán, mañana estamos por acá, acá los esperamos a la principal de Teoloyucan, pues miren, ahí está Luis David, buenas noches, saludos desde San Bernardino, Texcoco, Alejandro Ura Valencia, saludos desde Querétaro, Mario Espinosa, un saludo para los de Celay y a la familia Espinosa Sánchez, pues un saludo a Cristian García, a todos los peregrinos, Mauro Rojas, saludos Laura Saldaña Hernández, un saludo desde San Pedro, Coahuila. Muchas gracias, y bueno, pues así está el centro de San Juan de los Lagos, hoy está todo Teoloyucan, aquí en la tierra de fe y milagros. Saludos, Lore, desde San Pedro, Coahuila, de parte de Laura Saldaña Hernández. Gracias, Laurita, vamos a saludar a la Virgen así rapidín, porque ya es la segunda vez que visitamos a la Virgen. Hola, amigos, buenas. Y bueno, pues mañana, mañana habrá monos para que los que quieran acompañar a la peregrinación, la principal que llega más o menos a las once de la mañana por los arcos, van a venir acompañados de los monos que la dulcería, la providencia, los estará acompañando. A Polina Reyes Arenas, un saludo para Josefina Maya y Kimberly Reyes Maya, Kelin Campos, desde Pachuca, Irene Cárdenas, un saludo para su mamá Gloria Torres, y a Juana Ortega, un saludo Carlos Ortega, gracias. Y bueno, pues, hoy llegó la general de Teoloyucan, buenas. Están dando la bendición ahorita. Pedro Martínez Reyes, saludos, gracias, Pedro. A Polina Reyes Arenas, un saludo a Josefina. A Kelin Campero, desde Pachuca. Irene Cárdenas, Carlos Ortega, para su mamá Gloria. A Cristian García. Llegamos primero a Dios y Nuestra Madre Santísima. El grupo Farina, pues mañana llegan Farina y varios grupos. Miren, aquí están alrededor del altar principal. Las imágenes que han acompañado diferentes grupos y colonias de Teoloyuca. Muchos dejaron sus imágenes, algunos otros se las llevaron. Buenas noches. Buenas, buenas. Ahí están, saluditos. Buenas noches. Bueno, pues, permítanme desde compartirles un poquito de lo que se está viviendo esta noche aquí en la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. Y, pues, nuestra chaparrita hermosa, feliz, con tanto peregrino. Víctor Luébano Reyes, desde Coahuila. Nos vemos en abril. Muchas gracias. Pues, ahí están los saludos. Bendiciones, Madre Santísima de San Juan. Mario Medina. Tocalco de Tula, la familia Medina. Saludos. Pues, vámonos. Mañana estaremos nuevamente saludando a nuestra Madre Santísima de San Juan. Y, bueno, pues, vamos a la verbena, que desde las cinco de la tarde está, pues, a todo lo que da. Muchas gracias a todos los que ya compartieron, Leticia Esparza. Muchas gracias a ti también por conectarte. Hernández García, desde Cuautitlán, Iscalizado de México. Hernández García, un saludo para ti. Carolina Ramírez Godín, es un saludo. Abel Galván Andrade, saludos. Viva la Virgen de San Juan, Teoloyuca presente. Ya está, lo suena bonito, ¿verdad? Como lo digo, Teoloyucan. Ignacio Morales, un saludo. Texcoco, nos vemos el ocho. Acá los esperamos. Nuestros amigos de Texcoco. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Néxor Segundo, desde Ixtlahuaca, Estado de México. Emiliano Ramírez, saludos desde San José del Rincón, Estado de México. J. Guillermo Molar, saludos desde Ixtapaluca, Estado de México. Mago Díaz, desde Macac. Juan Zaragoza, desde San Luca. Pepe Malco. Nery Vázquez, un saludo. YJE, desde Querétaro. Martín Sánchez Santillán, festejando nuestro 30 aniversario de la peregrinación Jesús de Nazaret, Huehuetoca, Grupo Farina. Pues un saludo ahí a todos los del Grupo Farina. Está la música en vivo. Y es que le tengo miedo a Facebook porque luego nos tumba un carro sortero solo por su abuelita Lola. Claro, Norma Macías. Saludos, Abel Calván Andrade. Buena onda desde San Juan, la amiga Lorena. Saludos, Abel Calván. Un saludo, Abel. Gracias. Y bueno, pues ya la gente se está preparando para la pirotecnia porque inicia 9 de la noche. ¡Otra vez! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Antonio Hernández, desde Capulcuac. Gracias. La música, todo lo que da. Arturo Hernández, saluditos para ti. Gracias, Carlos. Amigo, Carlos. Saludos desde... Dice que anda en California. ¡Ay, pues me traes unos chicles, verdad! Un saludo, Abel Bata López, desde Celaya, Guanajuato. Saludos al señor López Tultitlán, de parte de Francisco Vázquez. Bueno, pues ahí están los saludos. ¿Cómo está el ambiente? Bueno, pues hoy es un martes de Vive tu Plaza Diferente. Donde los peregrinos de la General están presentes en esta tierra de fe y milagre. Veo nada más el ambientazo. Maribel Romo, un fuerte abrazo para su nombre, Conchis Pérez. ¡Ay, pues mira a mi cuñada, Conchis! A la familia Montoya, Roldán, Melchor Ocampo. Gracias. Antonio Hernández, desde Capual. Maribel Romo. Concepción Mojica, desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dulce, Medellín, desde Torreón. Gracias. Bueno, pues ya son las ocho de la noche con catorce minutos. El ambiente está, todo lo queda. Josémina Llanos Martínez, desde Monterrey. Griselda Ramírez, desde La Unión Durango. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hola, Lore, saludos desde Atotonico, el Grande, Hidalgo. Buenas noches allá a todos los de Hidalgo. Y bueno, pues a nuestros amigos de Estados Unidos, muy buenas noches. Ahorita regresamos. Ya les dejé, ¿cómo está el ambiente? Vengan, son nueve de la noche. Inicia la pachanga. Y bueno, pues hoy estamos aquí con nuestros amigos de la peregrinación. La general, ¿verdad? De Oloyu, que han estado en México. Y bueno, pues pásenla, bonito. Buenas noches. Es que hoy nos anda fallando el estabilizador. Vamos a ver cómo nos ponemos. Ahí están los duros de venada, que no tienen nada, ¿verdad? Diario me piden que te saque. Que por qué no saco videos de los tacos de venada. A ver, ahí va. Ahí va el tacos de venada. Échale. Señores, ¿a qué los esperamos en este plazo hoy? Aquí están los tacos de venada, desde San Juan de los Lajos. ¿Por qué no se les ven nada? Son los tacos de venada, porque no se les ven nada. ¿Y para la suegra? A la suegra que da el chicharrón. ¿Para qué? Para que se muere de ver si hay futuro. Si hay futuro, cuenta conmigo. Aquí estamos. ¿Muy bien, tu nombre? ¿Cómo se hace el gobierno de Oloyu, es el Chejo Business Store? Y hoy anda en nuestro lugar. Generalmente estás en la otra esquina, ¿verdad? Pero estamos donde hay bola. Ah, bueno, pues aquí se vino. Gracias. Ahí están los tacos de venada, ahí nomás. Puro encujito, sabrosón. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito más. Buenas noches. Y nos vemos en un rato más, porque va a ser la pirotecnia. Ahorita vamos a ver dónde nos vamos a acomodar. Mientras arreglamos el estabilizado, porque ya... Ahora sí que, como decía el padre Mauricio, este ya chupó faros. Bueno, pues con esta bella imagen de la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos y el peinado gacho que traigo, les deseo muy buenas noches. Nos vemos en un ratito.